Como autoridad vecinal, está solicitando a la Municipalidad de Casagrande a favor de los vecinos casagrandinos, no exactamente el asentamiento humano. Señor Lázaro, buenos días, ¿cuál es el problema que están teniendo ustedes como vecinos y a la cual están exigiendo ustedes una nueva ordenanza? Bueno, el problema se suscita a raíz de que muchos moradores, incluido todo Casagrande, el 1 y 7 de marzo específicamente, se habían acogido a una programación de deuda donde habían pedido prescripción y el resto lo habían programado. Entonces, pero ellos han empezado a pagar, si ustedes tenían conocimiento, en la época de la pandemia prácticamente se cierra la Municipalidad y la población también dejan de salir de sus casas, entonces en ese tiempo ya no se ha podido pagar. Entonces cuando ellos han querido retomar el pago aquí en la Municipalidad de Casagrande le están obligando a que paguen todos, si sabiendo de que la falta no ha sido tanto del poblador sino también de la Municipalidad porque ellos cerraron las oficinas y no atendieron para nada. Entonces, ese es un motivo. El otro motivo es que en esos momentos la necesidad era primero los alimentos de la población porque ni siquiera la gente trabajaba, ¿no? Entonces, que se entienda que lo que se está pidiendo es que se haga una nueva programación, que se lleve a una sesión de consejo, temprano le timbré al alcalde de Casagrande, no me contestó, esto da esa situación, le timbré a un regidor y conversamos el tema, ¿no? Que esto lo tienen que tratar en una sesión de consejo y puedan retomar para que vean que el error no ha sido tanto del poblador sino también de la Municipalidad y tiene que haber una ordenanza municipal donde puedan evaluar y nuevamente retomar esos pagos de estos señores. Hoy en día se está hablando de la amnistía tributaria. Ustedes también, bueno, como todos los casareños también nos acogemos a esta amnistía. Sin embargo, en este mismo proyecto, en este mismo programa, ¿es donde están cobrándole todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en la pandemia? Claro, casualmente un morador llegó a mi casa y me dice, me están obligando a pagar, me dice, cuando yo tengo esta programación. Me dice, me obligan a pagar todo, ¿no? Porque ellos ya tenían un contrato, un convenio. Pero bueno, ese convenio se dio en ese momento, como les digo, antes de la pandemia. Entonces, ha pasado la pandemia, no se puede respetar porque ni la Municipalidad ha atendido. Entonces, yo tendría que culpar en todo caso también a la Municipalidad porque ellos no han atendido, ¿no? Así de repente haya tenido mi medio para poder pagarlo, entonces yo culparía a la Municipalidad porque, señores, ustedes no atendieron. Claro, ¿cuántos años ustedes ya pagan arbitrio de autovaluco? Bueno, tenemos pagando el año 2009, ¿no? Entonces, que la población, espero yo entienda, que no es un reclamo simplemente para el 17 de marzo, sino para toda la población de Casagrande y sus anexos. ¿Lo que quieren ustedes es la exoneración o la fraccionamiento? No, que se haga el fraccionamiento o le faciliten nuevamente para seguir pagando su fraccionamiento, nada más. O sea, no, porque no le pueden obligar al poblador a que pague en la totalidad, porque esto ya ha sido un tema que dicen, no, no han cumplido. Pero no se han cumplido, vuelvo a repetir, porque no ha habido funcionamiento en la Municipalidad ni tampoco ha habido dinero para poder pagarlo. Ahora va un tema de la reactivación económica que recién se está... Mira, que todavía inclusive se viene reactivando la economía, como lo dicen ustedes, y hay mucha gente que todavía no tienen trabajo permanente. Entonces, hagamos un mea culpa a la Municipalidad de lo que ha pasado, los errores también que ellos han cometido, el no atender al público, entonces no puede decir, ¿sabes qué? Tú me pagas todo porque no cumpliste, ¿no? Yo le podría decir a ellos, ¿sabes qué? Sáquenme a mí una ordenanza porque ustedes no cumplieron atender. Ahora, ¿con qué regidor usted se comunicó? Bueno, con el amigo Saúl Ray que conversé este tema, como le mencioné, Tim Prado lo llamé al alcalde de Casagrande, no me contestó. Entonces, está hoy buscando nexos ahí para ver de qué manera los regidores pueden llevar a una sesión de consejo, ¿no? Bien, entonces, definitivamente es muy importante que se pronuncien las autoridades aquí. Si bien es cierto, se ha programado el tema de la amnistía tributaria, se han acogido los vecinos, pero ya es una exigencia que la Municipalidad está tratando de hacer, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que ellos quieran hacer respetar de acuerdo a las normas y a los tupas que ellos tienen, pero ellos tienen que evaluar lo que ha pasado en la pandemia que ha habido, ¿no? Esos tienen que analizar. ¿Se podrá tratar en la siguiente sesión de consejo? Espero yo que sí la puedan tratar. Por eso es que estoy conversando con los regidores, para que ellos puedan meterlo. Hagan en la primera sesión que viene hacer un pedido y en la próxima que viene puedan tratar este tema. Esos son los procesos que tiene que seguir. Muy bien, muy bien.